Lo hacemos con Matías Morales desde el mundo Trump, desde los Estados Unidos. Matías Morales. El plan de presupuesto, Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence acudieron a la conferencia que reunía a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes a pedirles que hagan lo propio para poder conseguir la reforma fiscal que vienen prometiendo desde la campaña. El mandatario aseguró que estaban haciendo algo histórico y que el precio que tendría que pagar el partido si no salía la ley que recorta drásticamente los impuestos de las corporaciones era muy alto. Si bien los representantes habían aprobado un presupuesto distinto, dijeron que se limitarían a apoyar lo votado por el Senado para agilizar el proceso. Trump necesita alcanzar un logro importante para detener la caída de su imagen que se vio afectada por la polémica que generó la llamada del presidente a la viuda de uno de los cuatro soldados muertos en Níger a principios de este mes. Después de que el mandatario se enfrentara con una congresista que había contado el contenido de la conversación afirmando que Trump no conocía el nombre del soldado y que le dijo a su esposa que éste sabía a lo que se apuntaba el presidente decidió hoy también confrontar con la viuda renovando la controversia. El caso de los cuatro soldados está siendo investigado por algunas irregularidades y podría deteriorar todavía más la imagen del mandatario. Gracias Matías. ¿Qué más, Pedro? Y Cataluña, si lo seguimos día a día hace bastante tiempo, cuando parecía que no pasaba nada, ahora lo seguimos día a día porque están pasando muchas cosas. Sigue el Reino de España, está en un terremoto constante y se mueve la tierra, se mueve la ficha, se mueve absolutamente todo. El sábado el gobierno dijo, vamos a intervenir en Cataluña, vamos a aplicar el famoso, artículo 155 de la Constitución. En Cataluña hubo miles de personas, cientos de miles de personas en las calles por la detención de referentes importantes de los catalanes. ¿Cómo sigue la historia ahora? A ver, vamos a tratar de resumirlo porque de acá al jueves, viernes pueden pasar varias cosas. En primer lugar, el jueves debería haber un pleno, digo debería porque no sabemos si se va a dar, del Parlamento de Cataluña. Y algunos dicen, ahí van a declarar la independencia. No nos adelantemos, está convocado el pleno. El viernes se tiene que realizar una reunión del Senado y ahí en principio se aprobaría el artículo 155 que eliminaría el Estatuto de Cataluña. Habría una intervención directa. Se saca al presidente, se saca al gobierno, se interviene el Parlamento, se interviene la televisión catalana. Algunos dicen, Puigdemont tiene un as en la manga, puede adelantar las elecciones. Si convoca elecciones, no levantan la autonomía. Hoy, desde el gobierno español, están diciendo, aunque convoque elecciones, la verdad, ya no lo vamos a aceptar. El problema es que muchos catalanes dicen, miren, nosotros no estamos con la declaración de la independencia, pero tampoco estamos con la intervención de Cataluña. Y están en el medio y no saben qué hacer. Mientras tanto, los vascos también están protestando y en Valencia también están convocando una manifestación para el 18 de noviembre. ¿Qué dicen en Valencia? En realidad es en el país valenciano, como dicen ellos, o los países valencianos. Acá tampoco llega mucho presupuesto. Desde Madrid nos discriminan a nosotros. ¿A Río Revuelto ganancias pescadores? No. Por ahora, Río Revuelto, nadie sabe cómo se resuelve esto. Y la verdad, Víctor Hugo, no se avizora una luz al final del túnel. Pero no es casualidad que los que más se quejan son los más ricos, ¿no? No necesariamente, Víctor Hugo. Acá el tema no es solamente económico y Valencia no es justamente la zona más rica. ¿Y por qué Andalucía no dice nada? Porque la historia de la autonomía de Andalucía es diferente. De hecho, Pablo Iglesias, referente de Podemos, estaba diciendo, hay que copiar el modelo de Andalucía. Cada una de las autonomías tiene un régimen diferente. Galicia, el País Vasco, Andalucía, los países valencianos, Cataluña. El tema no es solamente poder económico, Víctor Hugo. Acá hay una referencia histórica a la discriminación hacia los catalanes. ¿Y los valencianos, los más ricos hoy día en España, sí o no? No. Cataluña, sí, pero no el País Vasco. Cataluña tiene el 18% del PBI de España, al igual que Madrid. No es el caso de los valencianos, mucho menos de Galicia, que es bastante más pobre. Lo que pasa es que cuando uno piensa en la cuestión nacional, no piensa solamente en el dinero. La cuestión nacional tiene que ver, Víctor Hugo, con el orgullo, con la discriminación histórica, con el idioma. Yo veo que ni los gallegos ni los andaluces están metidos en esta idea. Lo que pasa es que tiene que ver con las particularidades de Tarno dello. Porque todas las separaciones, vos sabés que todas las separaciones han sido de corte económico. No necesariamente, Víctor Hugo. La República Checa se pelea con los eslovacos, ¿por qué? Ahí sí, pero la cuestión nacional, la cuestión nacional... ¿En los Balcanes por qué se pelean? También en algunos casos... ¿Por qué Croacia no quería estar con los Balcanes pobres? En el caso de Yugoslavia, que fue alentada la desintegración por Alemania principalmente, de croatas y eslovenos, había una cuestión económica importante. Pero no solamente. ¿Por qué la Liga del Norte pedía separar a Italia del norte para arriba, del norte para abajo? Cada caso es diferente, Víctor Hugo. En el caso de los catalanes, tiene una historia de más de 300 años, la opresión del franquismo fue real, les prohibían la utilización del catalán, de los símbolos catalanes, les fueron recortando la economía... Yo creo que hay varios elementos concurrentes, pero siempre también aparece una cuestión... El económico en muchos casos es importante, pero no es el primordial. ¿Por qué California piensa de vez en cuando en que podría...? En el caso de California, sí. En el caso de California, cuando ellos plantean, si nosotros nos independizamos del resto de los Estados Unidos, seríamos el sexto país más poderoso del planeta. Ya que estamos en California, bajemos a México. Bajamos a México. Datos muy fuertes que llegan de México, otra vez respecto de la violencia y los homicidios, publicados unos datos en estas últimas horas, respecto de la cantidad de asesinatos que hay en México. Esto es realmente impactante, porque los homicidios producidos, en la mayoría de los casos por armas de fuego, superaron los 18.500. Es impresionante. Desde el 2012, abril de este año, murieron en homicidios 79.000 personas, Víctor Hugo. Es realmente muy estremecedor ese dato. Pero para no irnos con la mala noticia, una entrevista al expresidente Lula da Silva, muy interesante, categórico. ¿Por qué no lo quieren dejar participar? Dice, el proyecto es privatizar el país. Por eso no quieren que yo intervenga. Porque la derecha lo que quiere hacer en Brasil es privatizar el país. La reforma laboral, la reforma impositiva, va en ese camino. Y una última de América Latina. Hoy juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente cuatro gobernadores opositores en Venezuela. La semana pasada les decíamos que esto era insólito. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que en Venezuela hubo fraude y Norros reconoce la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hicieron hoy cuatro gobernadores que tuvieron éxito, que ganaron las elecciones, que Almagro dice que hubo fraude, juraron ante la Asamblea Nacional Constituyente? Esto es realmente muy raro, Víctor Hugo. No, Pedro.